De vuelta en La Buena Onda y estamos en temporada de huracanes y todos buscamos prepararnos para enfrentar un eventual fenómeno de gran peligro. Pero muchas veces se nos olvida algo muy importante y fundamental y es el seguro de nuestra vivienda y conocer bien qué nos cubre. Y justamente por eso está con nosotros Caterina Santana, ella es experta en Realtor para hablar sobre este tema. Caterina, qué bueno tenerte por aquí, sobre todo cuando ahorita justo uno está ya sintiendo estas lluvias porque la temporada empezó súper fuerte, ya con unas tormentas, unas inundaciones que sobre todo aquí en el sur de la Florida fue fuerte. Entonces nos dijimos, bueno, si este es el comienzo, agárrense. Así es, bueno, yo creo que a todos se nos olvida sobre la palabra huracán o no le damos importancia a nuestros seguros hasta que escuchamos huracán. No, temporada huracán. Temporada huracán, ay, 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 tengo seguros, no tengo seguros, qué puedo hacer, cómo me puedo resguardar. Y es donde empiezan como que toda esta movida, todo ese sustico que tenemos todos los años cuando llega junio primero, ¿no? Entonces, bueno, para eso estoy aquí, para poder conversar y darles a las personas esa información. Básicamente con respecto a los temas de los seguros, ver, hay diferentes tipos de seguros. Y muchas veces, dependiendo si eres dueño o si eres inquilino, ¿no? Hay diferentes tipos de seguros que corresponden a cada uno. Muchas veces, por lo menos para lo que son los dueños. Los dueños tienen lo que se llama el seguro de estructura si viven en una casa o un townhouse donde ellos son dueños de la tierra, que eso es una gran diferencia. Porque cuando eres dueño de la tierra, necesitas unos formularios especiales que son el HO2 o el HO3, que eso te van a descubrir la estructura de tu propiedad. E incluso muchas veces cuando los townhouses están pegados, que tú crees que comparten la estructura con tus vecinos, pero si tú eres dueño de la tierra, es decir, tu townhouse tiene lote o bloque en los récords públicos, tú eres responsable de tu propio seguro de estructura. No importa que estés pegado de otro, entonces el dele de esta tierrita para allá es tuyo. Exactamente. Entonces eso es muy importante conocer. Cuando los dueños están comprando sus propiedades a través de un financiamiento, en la mayoría de los préstamos para personas locales que vivimos aquí en Estados Unidos, ese financiamiento en esa cuota que nos corresponde para pagar al banco, hay una parte que se llama escro, que son el fideicomiso. Ahí debería estar incluido lo que es el pago de los impuestos una vez al año y el pago de los seguros. Pero es súper importante que si no sabes si está incluido o no, que revises con tu banco cómo es el pago de tu hipoteca, ¿ok? Para asegurarte que sí estás haciendo la porción. Si ese es el caso, el banco es quien se encarga todos los años de hacer ese pago cuando viene la época de las renovaciones. Pero también es súper importante, los seguros han aumentado terriblemente, o sea, más de un 20%, un 30% de aumento. Ya va, pero en ese documento de hipoteca, de lo que tú estás hablando en referencia a los bancos, ahí evidentemente eres tú quien está pagando el seguro, solo es que ellos como intermediarios se encargan de pagar con el ente que se encarga de cubrir esos seguros o con la empresa esa de insurance. Y ahora en el caso de los inquilinos. Ahí tenemos otro tema, porque ¿qué pasa? Por más que tú, que el dueño de la propiedad donde tú vives como inquilino, tengas seguro para cubrir esa estructura o seguro de inundación, que es otra cosa, porque si por huracanes los daños son por inundación, agua que entra en la propiedad no te incluye, no te lo cubre ese seguro, menos que tengas un seguro de inundación. Pero si la culpa fue de la lluvia y del huracán. Pero fue por inundación los daños. Ya va, ya va. Y si por ejemplo entra un árbol en la casa, que eso también pasa, eso sí es por huracán. Claro, pero tienes que aparte tener una póliza de seguro de flood insurance. O sea, en el caso de las inundaciones. En el caso de las inundaciones. Que eso, para eso tienes que hacer, en el momento de cerrar tu propiedad, por ejemplo, haces lo que sea un certificado de elevación, que ves la altura, la elevación que tiene tu casa del terreno, y ahí se mide qué tanta cobertura necesitas. Pero de todas maneras, de hecho, el 25% de las reclamaciones por inundación, se dan en zonas que ni siquiera dan de alto riesgo de inundación. Igualito, pueden estar expuestas en Miami a que tengan problemas de inundación. Entonces, siempre es importante que las personas, aunque no estén en ese nivel de alto riesgo, que necesitan una póliza súper costosa, por decir, esa no es tan costosa, pero vamos a decir una buena póliza, en cuanto a flood insurance, es necesario que a lo mejor tengas algún tipo de cobertura en eventos de inundación. Por si acaso. ¿Tocas de decir algo? Este es en el caso, por ejemplo, del inquilino que se tiene que hacer cargo. Del dueño. Ahora estamos en el dueño. Claro, pero es que estábamos preguntando justamente por el inquilino, y si el inquilino está ahí y hay una inundación por culpa de un huracán, ¿quién se encarga de eso? Ahora, el inquilino es responsable de sus bienes personales, es decir, de sus muebles, los muebles que llevó a la propiedad, sus pertenencias, su computadora, sus carteras, sus joyas, todo lo que está dentro de la casa, su ropa, todo lo que sea de él. La esposa de uno. Todo lo que uno llevó a la propiedad, ¿verdad? Eso es responsable del dueño. El inquilino, perdón. La póliza del dueño, en la mayoría de los casos, no me va a cubrir mis pertenencias personales. Entonces, para eso necesito lo que se llama renter's insurance, que es un seguro de inquilino. No todos los inquilinos lo tienen, muchas veces los inquilinos ni siquiera saben que existe. No es una póliza costosa, es una póliza que depende de lo que tú vayas a cubrir, si los muebles son de qué tienda o son más costosos o no, tú mismo pones la cobertura que quieres, pero te puede salir como entre 100 dólares hasta 300 dólares al año. Ahora con mi nuevo contrato de renta, había ese tipo de seguro, era opcional, no era exigencia, pero yo opté porque sí, porque uno nunca sabe, y realmente no es muy costoso, esa no es muy costosa y te cubre todo. Digamos, tú haces como un avalúo de más o menos lo que tú tienes, ellos no hay un perito que va a investigar si eso es cierto o no, están apelando a tu buena voluntad y a que de verdad estés diciendo lo correcto, y de igual manera no es costoso. Sí, no es muy costoso y es recomendable, porque si viene un árbol, cae en la propiedad, dañó el techo, se abrió, lo que sea, las ventanas se rompieron, entra el agua, se te dañó, todo lo que son paredes y cosas pegadas a las paredes, incluyendo los heterodomésticos, lo va a cubrir el seguro del dueño. Claro. Pero tus cosas no te las va a cubrir la mayoría de las veces, entonces ahí tienes el otro seguro de inquilino. Yo te voy a decir algo, esto que tú decías, que la mayoría de las personas piensa y le da ese sustico cuando viene la temporada de huracanes, yo creo que no, la gente no piensa mucho en eso ni cuando viene, porque tú dices, no, seguro de inundación, y a pesar de que no puede ser costoso, ¿qué hace la gente? Concho, le pone las barreras para que no se le llene la casa y todo eso, porque yo he estado con gente que dice, no, yo prefiero esto que estar pagando un seguro, imagínate, y si no se inunda porque la gente no es consciente de que los seguros, o sea, el deseo que tú tienes que pedir no es que se te cumpla y lo utilice, desde un seguro de salud hasta un seguro para una casa, entonces la gente prefiere siempre poner ese tipo de cosas y utilizar otras herramientas más rupestres para salvar sus pertenencias, habiendo esto que es muy bueno como solo seguro. Pero sabes qué, Karen, incluso con que tengas seguro, eso se llama, lo que acabas de decir, mitación de daños, o sea, tienes que mitigar los daños, perdón, esa es la palabra en el tema de seguro. ¿Qué significa esto? Que tú como dueño o tú como inquilino, al momento de hacerle una reclamación, tú tienes que demostrarle a la aseguradora que tú hiciste las cosas suficientemente necesarias para evitar daños. Es decir, vos también te tenés que encargar de eso, para evitar que te suceda. Exacto, porque ¿qué pasa? Si viene el huracán y yo no puse las huracaneras, el seguro me va a decir los shorters, ¿por qué no los pusiste? Claro. Se rompió la ventana porque tú no fuiste suficientemente diligente a ponernos. Ahora, ¿y si no hubo la alerta y el huracán llegó así repentinamente, o sea, no te dio tiempo, no hubo la alerta de los shorters de parte? Generalmente, mira, a veces las personas me hacen la pregunta como que, bueno, Miami tiene el tema de huracanes, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo prefiero, entre comillas, uno dice, concha, es mejor un huracán que un tornado, por ejemplo, con otros estados en Estados Unidos. El tornado te viene y te agarra de nada. Y la racha con todo. Exacto. En los huracanes generalmente siempre tenemos un aviso. Sí. Y de hecho, los condominios donde tú vives te dejan, te informan por lo menos 48 horas antes, mira, si viene la tormenta, tienes que poner las huracaneras o los shorters. ¿Qué pasa? Que también tienes que ver en el contrato a quién le corresponde ponerlo, ¿al dueño o a ti como indivino? Porque eso es otra cosa, ¿a quién nos va a poner? Y una última pregunta, justamente porque acabas de mencionar tormentas, tornados, huracanes, ¿estos son seguros diferentes que no van con las mismas de huracanes o si yo quiero un seguro para tornados, tormentas, tengo que separarlos? Sí, no, generalmente en estos formularios, dependiendo si es tu casa con blote roque o si eres un condominio que es otro tipo de seguro, que es el H6, ellos ya te listan cuáles son todos los peligros que te pueden incluir o incluso excluir, te pueden excluir, te excluye tal cosa, tal cosa, por la zona y por las condiciones del terreno y todo eso. Mire, yo les tengo un emprendimiento, vamos a montar una empresa de seguros porque la cantidad de seguros y de cosas de las que de verdad tenemos que cuidarnos es abrumadora. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy por todos estos detalles que se nos pasan por alto a la hora de los desastres naturales. Gracias a ustedes por la invitación. Hay que prevenir para no lamentar, chicos, y mejor vamos a la pausa para no lamentar lo que pueden hacer con nosotras en este programa. Ya venimos. Gracias.